Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Prince of Persia, Warrior Within y lo dejamos aquí en el anterior episodio en los jardines de la isla del tiempo sigue siendo de noche aquí, se ve que cuando viajamos entre los portales no varía el día y la noche y nada, pues eso que dejamos aquí, anda mira que hay por aquí Potomac y me llevo tu arma y ahora tú igual, ahí lo llevas y otra puñalada venga, me llevo tu arma, por favor o sea, la estoy pidiendo educadamente ¿cómo ha ocurrido esto? está ocurriendo, caballero bueno, pues lo que iba diciendo, que se ve que no varía el tiempo aunque esto por aquí, no sé por qué, se ve como nublado mientras que tú te metes ahí y es la noche oscura, la misma noche se ve la luna llena y todo, así que solamente sea para ahorrar escenario y todo este rollo uy, no, por aquí no es estamos en el presente, por lo cual también tenemos que tener mucho cuidado con el Dahaka nuestro amigo del alma nuestro buen amigo el Dahaka eh, pa, 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 por aquí hola oh, que bien padre estaría orgulloso hombre, de ver lo que está haciendo hoy, la que está liando un... en un... ¿cómo se llama este sitio, tío? un... una fortaleza la que está liando tú solo, una fortaleza contra todo Dios pues la verdad que sí estaría súper orgulloso no ha llegado pues nada ahora que tal a ver si me acuerdo uno, dos, tres y breakdance everybody dance now está súper guapo este combo, la verdad muy chulo, es de mis favoritos qué coño de mis es mi favorito vale, y ahora qué hacemos por dónde vamos, príncipe uno, dos, tres uno, dos, tres y regamos joder macho pues sí que son buenos sí que son buenos los combos, eh eh... pues tendremos que ir por ahí, supongo, ¿no? a ver qué hay aquí sigue estando la escalera que va a estar acá hostia muerte y destrucción ahí abajo, eh voy a tener cuidado ¿qué puedo curar? sí, hay agua sigue habiendo agua, mejor dicho y aquí no hay... eh, no veo no sé, pero qué pinta que por aquí... no, no puedo ni enganchar ahí, vale pues eso es que por aquí no es pues, 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 pues por ahí es donde hemos venido para cruzar el tiempo para viajar en el tiempo eh, mira, aquí hay una cornisa muy bien por aquí tiene que ser por aquí tiene que ser ah, espérate aquí tenemos esto vale, que no es nada si no puedo subir aquí si no puedo subir aquí es por algo seguramente, creo vaya pues no a lo mejor por el otro lado para llegar hasta aquí tiene más lógica eso nada, pero por el otro lado necesitamos las escaleras para llegar aquí aquí ahora mismo pues, como veis muerte y destrucción tú, 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 tú por dónde es por dónde es ¿hay algo aquí? no, Pep de cojones, eh, tío con la cámara esta ¿me puedo subir aquí? ¿me puedo subir aquí? debería vale, pero no hace nada el que me suba ahí uff digo, ya he tenido que gastar una de estas de arena ¿y aquí no hay nada? no, tampoco joder, macho como se me está trabando tanto este puzzle tiene que ser por allí porque es el único sitio donde puedo espérate, espérate, espérate que no he admirado anda, mira lo que hay aquí mira lo que hay aquí soy un mago bueno, si fuese un mago me hubiese dado cuenta desde el principio no como ahora vale, sí, correcto correcto uff, vaya rima vaya pareado vale, por allí está cortado pues por aquí y supongo que tendré que llegar allí vale, llegué cambio de música de red ¡hostia! vale, ya entiendo por qué cambio de música uno, dos, tres y el combo es guapo venga, una peluzo vale, tenemos aquí otro, otros dos muy bien pues podéis hacer lo que queráis mirad, 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 mirad mirad, mirad un, dos, tres y ahora ah, pues vale ahora lo llevas que te creas que porque eres invisible no te voy a ver anda, a pasar me llevo esta me gusta parece la espada de de Skyrim poquito a poco vale, ¿y ahora dónde? ¿o ahora qué? vale, aquí abajo ¡hostia! se había bugueado en plan ¡ah! esto es suelo normal y no lo es vale aquí perfecto enganchame aquí y podemos subir ahí de nuevo vale, 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 vale ¿enfrente? sí, te hace musgo perfecto y para el otro lado a tope con los puzzles bueno, con los puzzles con las acrobacias vale, vale, vale uf, estoy de tenso es que nos vamos a encontrar las aca en cualquier momento lo sabéis, ¿verdad? ¿sois conscientes de ello? no, porque yo sí ah, que bien si me suicido porque puedo supongo que será para allá sí he supuesto bien ah, y aquí tengo la cámara debía usarme la cámara cámara panorámica esta o de águila o como se llame me da una vista general de todo vale, hemos llegado con lo importante uuuh, que tensión tengo hasta los hombros cargados por favor mientras haga la calor que hace ya en Sevilla pues imagínate eh, sí esta es la sala del jardín esta es sí a ver qué ocurre ahora qué cambios ha ocurrido que está hecho mierda aparte ah, es verdad que por aquí no pudimos avanzar vale, pues voy a avanzar esto que necesitaré ayuda detenerlo antes de que llegue más bajo dame tu arma gracias ah muy bien sencillito cuanto menos por aquí iba a saltar como un puto loco pero he visto la cornisa y digo hombre mejor no sabéis vale vamos ahí un desto de armas pilla eso compañero oh te he cortado la cabeza otra fuera pilla esto pilla esto anda pillamos el orbe de arena no guapo de haberlo pillado ahora oh que guay la arena no había llegado todavía cuando me he matado ah pues estoy full no, me falta vida no estoy full eh, por aquí hostia por aquí supongo también ¿no? ah no me he quedado un poco roto vale puedo suponer exactamente no tiene mucho sentido porque hay un hueco enorme ah pues no es verdina no, si ve sale la piedra y todo da igual he cruzado ¿no? pues ya está a ver venga hostia es verdad que no puedo saltarla así ven anda oh que pesada soy espérate voy a probar ya el movimiento supermodo berserker ¿quieres bloquear? la madre que te parió príncipe venga ponle la cabeza alguna más por cierto gasta dos de arena he hecho bueno merece la pena merece muchísimo la pena usarlo por aquí bien espérate creo que no haya ningún ahí está maravilloso ¿llegaré? hombre no va a llegar estamos hablando con el príncipe de Persia llega a cualquier lado saltando digo yo este tío las peleas callejeras es el puto amo o sea por las paredes ahí saltando y demás huyendo es el puto amo eso ya lo sabemos venga enganchate aquí anda yo sigo usando el palo este ¿quieres ayuda? toma te ayude esta anda te has pinchado lo siento colega más armas vale por ahí por ahí por ahí donde he venido y por ahí donde tengo que continuar justito eh guardemos la partida este creo que es un vídeo 181 puede ser me fijé en otro día y digo anda mira aguas y jardines si es este digo flipa no ya 680 vídeos casi 700 aquí tiene que ser ¿no? ¿y ahora qué? ah coño ahí está ¿aquí? pues sí vamos a subir un poquito maravilloso hostia mi compañera me paga con pitrueno hostia me he vuelto a hacer lo mismo pilla esto y fuera la cabeza pues recto ¿llego? sí hombre no va a llegar pero ¿por qué dudo? do it hazlo ya está no dudes ¿sabes que va a llegar? está programado para ello bien vamos a guardar que no me fío ni un pelo dos guardados así de repente aguas y jardines guardar sí vamos por aquí a ver ¿cómo es esto? ah va la paz pues ya está sencillísimo una dos ahora y ahora que bien vale pues hostia no lo había visto tengo cosas más importantes que hacer hay no llego no te mates por favor eh por aquí no deseo hacer los daños una menos y contigo acabo rápido porque te he lanzado el pincho mira una espada pues nada no me den nada cerda para ti ahógate con ella vale pero en el momento equivocado hostia me acordaba toda la frase anda colega ¿qué haces ahí? no te queda por ti ¿verdad? nada eh ¿por dónde? por aquí supongo ¿no? o sea me muero ¿cómo voy para allá? o sea ¿abajo? a ver a ver no sé cómo por aquí será ¿no? sí por aquí es oh vale vale voy a intentarlo voy a intentarlo una vez una vez una vez bien tengo el arma me he quedado con dos de arena pero bueno no pasa nada eh vale ay pesados sois venga ¿tienes que le metí un espazo para quedármelo del tiro y no tener que estrangularla a estas alturas bueno si partió no la cabeza realmente no lo llevas joder coge esto nada de arena no arena for me ay que príncipe tío que son jarrones que me tiene que llamar a link para que te enseñe pues nada este tiene que tener es como súper complicado de dar pues tampoco muy rico todo me siento súper estafado pues así me siento a ver a lo mejor tengo que ir por aquí ah pues sí pues mira por aquí no amigo míralo eh para un cofre pues vale continuemos vale ¿y ahora qué? me tiro por aquí me mato creo eh voy a volver a subir sí si puedo subir es que es por aquí arriba ahora uff oye no no correr por las paredes no te apetece ¿cómo va esto? ah vale es que no puedo el pobre pobrecito y aquí siguiéndole hostia ¿cómo lo hago? no y se sube por aquí tampoco a ver supongo que sería por allí ¿sabéis? pero es que no me cuadra a ver voy a volver a subir por aquí a lo mejor sí que tengo que ir por aquí pues no aquí solamente es para coger el cofre yo tío que no lo veo eh tampoco puedo vale pues sí yo he ido por aquí eh hay un palo ¿verdad? anda que me he tirado por el camino que no es vale vale pues nada mucho mejor sí en plan estoy más calmado uy uy que eso se caía por eso he dudado tanto hostia eh tiene prioridad por el monstruo de arena primero ¿me has tirado cuenta? venga pero no se lo ha llevado corre 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 uff muchas veces aquí en la carrera esta contra la jaca tienes que dejarte llevar por el instinto más que por otra cosa ¿veis? instinto el instinto te lleva a todas partes y confiar en que vas a llegar y y estarías para no dormir venga 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 aquí te pilla ¿eh? mierda me pilla me pilla me pilla me pilla uff uff no es rival para mi corre por favor corre 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 dios santo bendito ¿qué hace mierda? ¿se ha parado? no no se ha parado que se va a parar uff venga 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 se acerca de vuestro fin santo No está activado Bueno Hemos podido escuchar Al Dajak hablar, tío Vale, creo Por aquí No Pues por aquí Qué bien, tío Qué bien, hostia Pues estoy muy contento, la verdad No Ha sido todo a pedir de mi dejado No lo han matado No he tenido problemas ninguno Hemos escuchado al Dajak hablar A ver, pues lo habéis escuchado Pues muy bien Y hemos conseguido un depósito de arena Vale, perfecto Otro depósito más para la cuenta Tenemos ya cinco depósitos Bien ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 25 minutos de vídeo Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Porque creo que es un buen punto Es un buen punto para dejarlo Cuando lleguemos a los 30 minutos Pero bueno, no pasa nada Guardé Guardé si jardín Si te más guardé Jardín Sí, aquí está Venga Pues nada más Espero que os haya gustado este episodio De Prince of Persia Warrior Within Y lo dejamos aquí Y ya sabéis Podéis votar Valorad el vídeo aquí abajo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!